Aunque hay cambios de temperatura en nuestra región, en la que el invierno hizo presencia con un par de frentes fríos que se manifiestan generalmente al amanecer o por las noches, especialistas del Seguro Social recomiendan estar atentos a las alergias que no precisamente se dan por estas condiciones. Las alergias más frecuentes en general, digo, todas las temporadas en cambios estacionales, invierno o verano, son la rinitis, que es cuando tenemos problemas con la nariz, digamos, la conjuntivitis alérgica, el asma y las dermatitis en la piel, los problemas que son en la piel de alérgica en la piel. Explicó que los factores que provocan las alergias que se piensa son provocadas por el frío o que son comienzo de enfermedades virales, son generalmente en esta zona por la presencia del polen en la vegetación, ya que vivimos en una región donde predomina la actividad agrícola. Y en segundo lugar, se dan por la presencia de los llamados ácaros que se dispersan por el polvo, mayormente en sectores urbanos no pavimentados. Alergias como al clima, digamos, como al sol o al frío, a veces lo que hacen es que incrementan las molestias de la alergia por los cambios en la humedad, porque el clima es más seco, porque hay más viento, pero directamente que sea por la temperatura no es tanto, es más por los otros factores que mencionaba. La doctora recalcó que la diferencia entre una alergia y una enfermedad viral, a propósito de estar atentos a los posibles contagios como la influenza o el COVID-19, es que una reacción alérgica es temporal o permanece poco tiempo si se sigue la exposición a los elementos que la provocan, mientras que una infección viral desarrolla un cuadro de una o dos semanas con los síntomas, por lo que en cualquier caso hay que acudir a su médico y atenderse. Katy Navarro, Meganoticias.